¡Esto está sembrado! ¡Esto es venganza! ¡Esto está sembrado! ¡Esto está sembrado! ¡Esto está sembrado! Señor Nilo Inga, alcalde de Huacha. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre su suceso? La verdad que a nosotros nos sorprende que le hayan detenido de esa manera a nuestro alcalde. Nosotros conocemos a nuestro alcalde como ha sido desde pequeño. Conocemos que su mamá hasta el campo iba masticando su boquita para que él sea lo que es ahora. Ustedes mismos saben, hasta internacionalmente, creo que todo el mundo lo conoce, que él es actor. Y mira cómo cae ahorita. Yo creo que nuestro alcalde... Aquí le han hecho pisar el palito, como se dice vulgarmente. Yo les pregunto a la prensa, les pregunto al fiscal, si yo soy corrupta o si me gusta, como dicen en las prensas todos, que es corrupto. Yo llamaría a mi... ¿Cómo se llama? A la empresa, eso, que me dé a mí en mi despacho la coima que dicen que todo el mundo que ha recibido. No. Esto lo han hecho pisar un palito a nuestro alcalde. Nosotros le queremos porque él tenía muchos proyectos. Ahorita mismo iba a ir a firmar el día... Ese día que la han capturado, iba a ir a firmar a Lima para que firma un convenio para que haga veredas y pistas en Huachuco. No.